en contacto universitario a través de las frecuencias de radio universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Hoy en nuestra sección nos acompaña el maestro David Suárez Pacheco, director de la Facultad de Contaduría y Administración, quien inició su periodo al frente de esta facultad. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por su invitación y un saludo a todo su auditorio. Bienvenido. Bienvenido, maestro. Pues entrando un poco en contexto y su primer periodo que acaba de iniciar hace unos días, ¿cuáles son los principales objetivos? Pues uno de los grandes retos es generar ingresos propios, como toda la Wadi, pues con esta reducción que ha habido gradual del subsidio federal y con las noticias que hay, que en cualquier momento ya dejamos de cobrar las inscripciones a licenciatura, pues tenemos que idear mecanismos para obtener nuevos ingresos a través, sobre todo, de una gran vinculación con el sector externo, con dependencias públicas, con empresas, con organismos como los colegios de contadores, todas las cámaras, etcétera, para acercarlos y poder prestarles servicios que, en las cuales somos expertos como en finanzas, fiscal, auditoría, contabilidad, mercadotecnia, tecnologías de información, etcétera. Pero en la cuestión de los programas de estudio es sumamente importante la actualización. En el caso de las maestrías ya tienen varios años sin actualizarse, se quedó un proyecto a medias de renovación de los programas de estudio de posgrado. Entonces estamos en eso, vamos a trabajar mucho en eso y pensamos crear también programas de estudio en línea para captar no solamente estudiantes de posgrado del estado, sino de la región e inclusive del país, aprovechando la gran fama pública que tiene la calidad educativa de la universidad y de la facultad en particular. Justamente cuando uno revisa las ofertas, por ejemplo, de educación continua, en la facultad de Contraloría y Administración se destaca la cantidad de opciones que existen, los webinars que se han venido realizando. Es decir, creo que en ese camino ya llevan algunos pasos adelantados en mantener una vinculación constante con sus egresadas, egresados y en general con los diferentes sectores, ¿no? Efectivamente, la educación continua en la facultad viene de muchísimos años. Como ha ido creciendo a través de los programas de estudio, también ha ido creciendo a la par la oferta de educación continua. Entonces tratamos de abarcar todos los ámbitos que ofrecemos en los programas de estudio, también educación continua, como repito, en el fiscal, auditoría, mercadotecnia, contabilidad, recursos humanos, gestión pública, etcétera. Entonces es muy amplia nuestra oferta de educación continua y la seguiremos incrementando definitivamente, sobre todo aprovechando la modalidad híbrida, también para buscar clientes de otras partes del país. Y como usted ha dicho, ha incrementado tanto estos cursos de educación continua como los estudiantes de licenciatura y también ha incrementado el número de estudiantes que están en esta facultad. ¿Aproximadamente cuántos son los que ingresan entre estudiantes y no ingresan, que conforman la facultad de contaduría y administración entre estudiantes, académicos? Pues nuestro universo, nuestra comunidad feca ronda alrededor de 3200 alumnos de licenciatura y 100 de maestría. Digo, oscila porque estoy hablando de los activos. Hay algunos alumnos que siguen inscritos, pero por alguna razón tienen alguna baja temporal, que eso elevaría el número. Y en cuanto al profesorado, el profesorado de licenciatura está alrededor de 190 profesores, más los de maestrías de educación continua, que fácilmente estaríamos llegando a 230 profesores y profesoras que imparten clases y dan cursos en nuestra facultad. Es una comunidad numerosa. Se sabe, se sabe que es de los planteles pues con mayor afluencia de estudiantes, de profesores, pero obviamente ya ponerlo en cifras y ponerlo en papel 3300 más un número importante de profesores, pues hablamos del porqué, del impacto que tiene, la trascendencia que tiene a través de sus programas de estudio. Precisamente para el público que nos escucha preguntarle, ¿cuáles son los programas de licenciatura? ¿Cuáles son los de posgrado que se imparten actualmente en la facultad? Claro que sí. Se los voy a dar en orden de aparición. Primero fue el contador público, obviamente. Luego fue Mercado Técnico y Negocios Internacionales. Luego la licenciatura en Tecnologías de Información y la más reciente, la licenciatura en Administración. En posgrados, pues tenemos el posgrado en la maestría de Administración Tributaria, la maestría en Finanzas, la maestría en Administración, la maestría en Gestión de la Mercadotecnia y la más reciente, la que llamamos la mágico, la maestría en Gestión y Cambio Organizacional. Que esa tiende a suplir a la maestría de Administración porque tiene esa vertiente, pero al principio se manejó como una maestría de investigación, pero le estamos dando una vertiente de maestría para que sea de negocios. Entonces son las que tenemos más las que vienen, porque a mi propuesta de trabajo está por lo menos crear una en línea que les comenté y otra que sería híbrida. Ya me estoy adelantando mucho, pero a eso vamos en temas de en el sector gubernamental que ahorita ha crecido muchísimo y en temas vamos a ir a temas de auditoría y de gestión pública para esa maestría. Sobre las líneas de investigación que trabajan en los cuerpos académicos, ¿cuáles son las que están manejando? Pues en los cuerpos académicos también atienden a nuestros perfiles de los egresados. Tenemos los cuerpos académicos, uno que es en Economía y Finanzas, otro que está relacionado con la gestión organizacional, otro que es un cuerpo legal, que es donde se ve la parte fiscal y también ahorita tenemos un grupo de investigación que tiende a ser pronto un cuerpo académico en mercadotecnia y emprendimiento, que es un tema muy importante que queremos impulsar en los muchachos, que no se vean solo como empleados, nuestros egresados, sino como que se vean como empresarios que pueden proyectar y crear nuevos empleos. Es que también es interesante porque dentro de las cosas que distinguen a la facultad de contaduría y administración está el trabajo obviamente profesionalizante, la capacitación continua, pero se desarrolla también investigación que al final de cuentas fundamenta esos procesos formativos. Hablando de la comunidad estudiantil, también en cualquier emisión de los Juegos Deportivos Universitarios, Universidad Nacional, siempre hay destacadas participaciones de los estudiantes, los equipos, las elecciones de la Facultad de Contaduría y Administración. Lo mismo ocurre en una dinámica cultural, artística, pues que siempre ha marcado pauta. ¿A qué cree usted que se deba que haya ese perfil, digamos, dentro de la comunidad de contaduría y administración? ¿Y de qué manera se va a trabajar en su gestión? Pues primero que nada, pues aquí voy a hacer un poquitito de alarde. En los últimos 10 años en los Juegos Deportivos Universitarios hemos ocupado el primer lugar. Y esto se debe primero que nada, pues a la labor que sembró, la semilla que sembró el maestro Normando Rivas, que actualmente es el coordinador del PICFIDE, que le dio mucho impulso al deporte en la facultad. Y ahora tenemos al maestro Víctor Medina, que también. Y pues la base del éxito allá está en el escauteo, en buscar prospectos. Precisamente ahorita estamos próximos a lanzar una convocatoria para Juegos Deportivos Internos, que nos va a servir precisamente para identificar nuevos valores e ir nutriendo a los equipos para mantener esa calidad en el deporte. En cuanto a la cultura, pues no todas las facultades lo tienen. Nosotros sí tenemos un centro cultural, un salón cultural, que es un espacio permanente en donde se exponen distintas expresiones artísticas, desde pintura, tenemos también una parte de teatro, tenemos allá mismo un salón de lectura. Entonces fomentamos dentro de la formación integral del estudiante esas vices culturales que tienen muchos. Y la verdad es que nos enorgullecemos de todo lo que aportan culturalmente nuestros alumnos. Y eso definitivamente vamos a seguirlo fortaleciendo. Es muy importante para nosotros que el alumnado, más allá de ser un buen estudiante, sea un buen ser humano. Y como ser humano, necesitan tener esa viz cultural, esa viz deportiva que le permita su formación integral. La Facultad de Contadoría sabemos que está formada integralmente, tiene deportes, cultura, cursos, pero también sabemos que tienen un centro de desarrollo de negocios, el CDN. ¿En qué consiste este centro y quiénes pueden participar? Porque brindan asesorías. Sí, efectivamente, el Centro de Desarrollo de Negocios, inclusive es una marca registrada que acabamos de revalidar. Y pues su idea principalmente en esa vinculación con las empresas, con el sector público, hemos hecho bastantes trabajos con el sector público. La idea es que todo lo que ofrecemos a los estudiantes como teoría se aplique en forma práctica y se impacte a la sociedad positivamente. Entonces, damos cursos de, perdón, no, cursos, servicios de mercadoteña, de investigación de mercados, asesorías financieras, asesorías fiscales, asesorías de estructura organizacional, entre otros. Y obviamente eso para nosotros es parte de lo que seguiremos impulsando para que la facultad siga obteniendo ingreso propio, que es un ingreso muy importante para nosotros. Y pues también les adelanto, que todavía ni siquiera en mi comunidad lo conocen todavía, dentro de la estructura que estamos creando nueva va a haber una coordinación de vinculación estratégica, que ahí parte estará el CDN, estará también educación continua, y en sí la función propia de la vinculación para darle más impulso a todos esos proyectos. ¿Cómo podemos tener acceso a estas asesorías que ustedes brindan? Pues en la página de la facultad está el contacto. Tenemos en las redes sociales nuestra facultad, que son muy, muy activas, con bastantes impactos realmente. Ahí también publicitamos y ahí también se hace la publicidad pagada a través de Facebook Ads, a través de Instagram Ads y próximamente pues TikTok Ads, que no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Perfecto. Pues maestro, a reserva de algo más que quisiera agregar, creo que también vale la pena resaltar que desde hace ya un buen número de generaciones los resultados en las pruebas de egreso de quienes se forman en la Facultad de Contraduría y Administración son siempre sobresalientes, tienen muy alto puntaje y al final de cuentas esto es resultado de todo esto que venimos platicando y del trabajo del cuerpo académico, del cuerpo docente de la facultad. Creo que también es justo reconocer que dentro de las fortalezas de la UAD y como institución la Facultad de Contraduría y Administración tiene por supuesto un papel muy, muy importante. Sí, efectivamente, gracias a Dios y al trabajo conjunto del profesorado, de todos los que dan, los tutores que tenemos, no solo tutores, profesores, sino lo que le llamamos tutores formados, que son alumnos de excelencia, que apoyan a sus compañeros en su formación, en su trayectoria. Pues el año pasado obtuvimos dos programas de estudio en el nivel EGEL 1+, que es el más alto, y los otros tres programas de estudio de licenciatura porque TICIMIN en esa parte de la unidad multidisciplinaria se considera también como un plan de estudio en el nivel 1. Estamos en los dos escalones más altos del EGEL y DAP y pues el número de alumnos que salen reconocidos como excelencia del examen también es elevado. El año pasado obtuvimos 40 nuevos alumnos, obtuvieron el nivel de excelencia. Obviamente, pues, gran parte es por la formación que obtuvieron durante toda su trayectoria profesional, pero definitivamente también es mucho de eso, es el esfuerzo de nuestros alumnos. Eso es definitivo, y eso queremos mantenerlo definitivamente. Pues le agradecemos mucho el que haya tenido el tiempo para venir a platicar con nuestra audiencia. Le deseamos todo el éxito a usted, a su equipo, y pues estaremos seguramente platicando en adelante de los diferentes proyectos. Por lo pronto tomamos nota de esta estructura a través de la cual se va a fortalecer el trabajo de vinculación en la facultad y en cuanto haya información para compartir con la audiencia, siempre pendientes. Muchísimas gracias. ¿Puedo dar mi último mensaje? Claro que sí, adelante. Pues ya está abierta la convocatoria de nuevo ingreso, de licenciaturas. Pues normalmente nuestras licenciaturas de contador público y de mercadotecnia son ampliamente demandadas y la de administración, como es la más nueva, también ya tiene mucha demanda. Entonces ya lamentablemente no podemos aceptar a todos los que quieren. En la licenciatura de tecnologías de información sucede lo contrario. Ofertamos y no todo el cupo se llena. Y eso es muy, muy importante. Actualmente la agenda que se está manejando a nivel gobierno del Estado, la agenda 2040, está demandando. Hoy todavía tuvimos una reunión con la Subsecretaría de Tecnologías de Información del gobierno del Estado, en donde están solicitando gente de tecnologías de información porque hay muchos proyectos ya en puerta. El que nos están pidiendo ahorita es porque se va a poner internet en todo el Estado, en todas las escuelas del Estado. Y obviamente eso implica que requieren profesionales con ese perfil. Y no solo para la instalación y ahorita hay supervisión, sino una vez que ya están instaladas, para el seguimiento, el soporte de tecnologías. Entonces invito a todos los estudiantes de bachillerato que quieran acceder a una licenciatura. Esa licenciatura es muy buena y tienen prácticamente asegurado su trabajo con un muy buen nivel económico. Entonces exhorto al alumnado que esté por allá de bachillerato, que esté próximo a acceder a la licenciatura, que tomen en consideración la licenciatura en la Administración de Tecnologías de Información, que es muy, muy buena. Más que oportuno. Y pues ahí está la invitación directa de quien ahora dirige la Facultad de Contraduía y Administración tomar nota de esta alternativa profesional. Nuevamente, muchas gracias, maestro, y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, muy amables por su invitación y gracias al público que nos está escuchando. Muchas gracias. Es el maestro David Suárez Pacheco, director de la Facultad de Contraduría y Administración. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.